la mañana de este miércoles 16 de junio sobre la carretera paseo el alto tarimoro fue atacado por sujetos no identificados el exalcalde priista cuando viajaba en una camioneta pick up color negra marca amor o las autoridades al arribar a la zona observaron en el lado del conductor el cuerpo de un hombre de entre 50 a 60 años con impactos de bal en la cabeza y cuerpo este ya sin vida el vehículo presentó al menos seis impactos de arma de fuego en la ventana del lado del piloto y tres impactos más del lado del copiloto después se dio a conocer que se trataba de david sánchez quien fue presidente municipal de apaso el alto en el periodo 2009-2012 a su conclusión se vio enfrascado en acusaciones por deuda pública así como agresiones en su contra incluso que fue secuestrado las evidencias recopiladas en el lugar por peritos y agentes de investigación criminal permitieron a las autoridades deducir que fueron dos personas las que interceptaron al exalcalde quien recibió al menos tres balazos en su humanidad que a la postre le quitaron la vida la escena del crimen fue procesada por empleados de la fiscalía regional c quienes se encargaron de recolectar los casquillos que quedaron en el área y a su vez el traslado del cadáver a la morgue del servicio médico forense en celaya informó para el sistema de noticias tv libertad victoria vera y Gracias por ver el video.